En desarrollo de los planes de seguridad adoptados por la Policía Nacional se logró en Ocañá la detención de un hombre de 41 años de edad quien agredió físicamente a una mujer, cometiendo el delito de lesiones personales. Este señor estaba partiendo en el barrio Gustavo Alayón, se formó una reña y agredió a una señora, la cual le propinó heridas en su rostro y en su cuerpo con sus mismas manos y la señora se entró al hospital y quedó a disposición de la fiscalía de aquí de la jurisdicción. En los operativos adelantados por la Unidad de Tránsito Urbano se inmovilizaron 57 motos y un carro. Además, se adelantaron sanciones por infringir el Código de Policía y ataque a servidor público.